Cinco organizaciones sociales dedicadas a impulsar el combate a la pobreza fueron invitadas a la moneda después de tres meses en que el gobierno ha sido cuestionado duramente por los resultados de la última encuesta CACEN. Un momento difícil que el Ejecutivo pretende dejar atrás luego de anunciar sorpresivamente que suspende la encuesta CACEN de este año y que modificará los parámetros para medir la pobreza. El gobierno va a poner toda su voluntad y decisión de forma tal de que la lucha contra la pobreza en Chile, la lucha contra las desigualdades en Chile sea un factor de unidad entre todos los chilenos y dejar atrás estas semanas de discusiones y descalificaciones. El último golpe para el gobierno había sido el anuncio de la CEPAL de terminar su colaboración con Chile en esta materia y si bien en un primer momento el ministro Lavín había asegurado que el INE podía hacerse cargo de inmediato de la encuesta de este año, ahora explicó que se esperarán las modificaciones. Lo que queremos es superar esta discusión y salir fortalecidos como país y por tanto preferimos esperar a que el INE sea absolutamente autónomo e independiente de los gobiernos y que tengamos además ya lista la nueva definición de la línea de pobreza más exigente. Además el gobierno pretende modificar el concepto de pobreza para que no solo esté ligado a los ingresos. Los cálculos preliminares indican que con los nuevos parámetros la pobreza reconocida oficialmente podría duplicarse. El único estudio que existe al respecto está basado en un patrón de consumo del año 2006 que fue publicado por el actual ministro de Hacienda y que se hizo en base a un estudio que ha hecho la Fundación para la Superación de la Pobreza y que de los datos de 2006 la pobreza se duplicaba. No podemos seguir trabajando con una canasta solamente urbana y con una canasta de las calorías como se consumían hace 40 años atrás. De prosperar los cambios es probable que las nuevas cifras de pobreza deban ser dadas a conocer por el próximo gobierno a mediados de 2014. Iván Carvajal, CNN Chile.